Y sale por ahí de las piezonas, pues de las piezas caras Se llama Ángel de la Noche, dice su compa Karim León Firro Hay mucha gente que me vino a prevenir Que no sería feliz llevándote a mi lado Hay mucha gente que me quiso aconsejar Que caro iba a pagar por haberme enamorado Pero mi barca de papel supo alegrar la tempestad De lo que es la mentira Para entregarte el corazón, amor Para llevarte el mundo de ilusión Que bien no merecía Y no me importa lo que digan los demás Y no me importa que critiquen y reprochen Porque me enamoré de ti De un ángel de la noche Ninguno sabe que conozco tu verdad Por eso te amo más Pues sé cuánto has sufrido Alguien también Hirió mi corazón Hirió mi corazón, calmaste mi dolor Tu nuevo cariño Pero mi barca de papel supo alegrar la tempestad Y no me enamoré de ti 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 De un ángel de la noche Y no me enamoré de ti Y no me enamoré de ti